1,66 segundos. Eso es lo que dura la primera película de la historia del cine. Rondi Garden Scene, o en español, La escena del jardín de Rondi, es un cortometraje mudo de 1,66 segundos de duración. Fue filmado por el inventor francés Louis de Prince el 14 de octubre de 1888 en el jardín de la casa de sus suegros en Leeds, George Side del Oeste, Inglaterra. La escena está protagonizada únicamente por Adolf Le Prince, Sarah Whitley, Joseph Whitley y Harriet Harley. Es considerada la primera película de la historia del cine convirtiendo a su autor en el creador de este. Se adelantó varios años a otros ilustres personalidades como Thomas Edison, que presentó el quinetoscopio en 1891, o los hermanos Lumière, que expusieron el cinematógrafo en 1895. Sin embargo, Le Prince nunca llegó a presentar su obra en los Estados Unidos, puesto que desapareció misteriosamente el 16 de septiembre de 1890 durante un viaje en tren que unía Dijon y París, justamente cuando se dirigía a patentar su invención en Londres. No hubo rastros de él o su equipaje, lo cual generó muchísima controversia. Sin embargo, en 2003, 113 años más tarde, se encontró en los archivos policiales la fotografía de un hombre ahogado, que podría ser Le Prince, el creador del cine.